ahi se fueron los del barrio segundo creo que acá vienen ya los del barrio tercero vamos a ver que tal se pone a ver si estos si traen mas punch vamos a ver a ver si es el barrio tercero a ver si estos traen mas caracas a ver si es el barrio tercero a ver si es el barrio tercero ¡Suéltalo! ¿Quién es el barrio tercero? ¿O el cuarto? ¿Segundo? 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 ¡Son más! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! Yo pensé que ya era el tercero porque ya pasaron los víctoles No, es que hay mucha gente aficionada en el barrio segundo ¡Son más eh! ¡Órale! ¡Échale, échale! ¡Órale! Llevas muchos panales ahí ¡Es de este año! Los panales son de este año ¡Son del año pasado! ¡Unos! ¡Órale! ¡Los otros son de aquí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Él! ¿Qué es? ¡Será fe! ¡Ahora, a ver! ¡Échame poquito! ¡Ja, ja! ¡A ver si es cierto! ¡Él! ¡Él! ¡No va el agua del tamarín! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya sabe el tamarín dejo? ¡Sí! ¡Él! ¡Él! ¡Agua de vuelta! ¡Para la plaza! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Agua de vuelta! está pesado jajaja si verdad a ver si es cierto gracias y 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